Donald Trump, presidente de Estados Unidos, retoma su campaña electoral en una reunión en la ciudad de Tulsa, estado de Oklahoma, a pesar de los crecientes contagios por COVID-19 en todo el país, y admitió haber ordenado reducir los test de la enfermedad para que hubiera menos casos. El mandatario retomó sus temas favoritos, las descalificaciones a su rival en las presidenciales de noviembre, el aspirante demócrata Joe Biden, responsabilizar a China de no haber controlado la expansión del virus y reivindicarse como el presidente de la ley y el orden. De llegar Biden al poder, será el fin de Estados Unidos, ya que está controlado por la izquierda radical, dijo Donald Trump. Sobre la pandemia que ha dejado ya más de 119.000 muertos y 2.2 millones de contagios en Estados Unidos, Trump defendió su plan de cierre de fronteras y mostró su escepticismo sobre las pruebas para reconocer la magnitud del contagio. El mitin tuvo lugar en un clima de fuerte tensión, puesto que supuso el mayor acto multitudinario en un espacio cerrado en Estados Unidos desde que comenzó la pandemia, en un estadio con capacidad para 19.000 personas. Pese a que la campaña de Trump prometió llenarlo por completo, las imágenes mostraron que gran parte de las gradas estaban vacías. De hecho, estaba previsto otro acto previo a las afueras del recinto junto con el vicepresidente Mike Pence, que fue suspendido horas antes debido a la falta de afluencia.